Los barrios en Celaya son sinónimo de identidad, de tradición. En el caso del barrio del Zapote, el Templo de la Asunción es el encargado de llenar de vida y color sus calles gracias a una de las costumbres más emblemáticas de Semana Santa, la representación de las tres caídas, interpretada por vecinos y feligreses, hecha con todo el corazón. Es muy satisfactorio, es una alegría muy grande, no puedo encontrar las palabras para describirlo, pero es muy hermoso, es triste por todo el dolor que ella sufrió, es una bendición. El elenco comienza a prepararse desde enero, en ella participan 150 personas entre actores, staff y producción. Todos se dan cita de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche, para ensayar alrededor de dos horas. En el caso de Jesús, el trabajo es todavía más arduo. Mi preparación fue muy, muy exhaustiva, realmente desde el año pasado que yo me enteré que me dieron la oportunidad de que yo sabía que iba a representar el papel, empecé con la preparación física, todos los días tratar de hacer ejercicio, activación física, pero también a la par de llevar esa responsabilidad, esa activación, también alimentar un poco y fortalecer la parte mental y la parte espiritual. Si bien lo que todos ven es que es una representación fuerte por lo que conlleva a nivel físico, pues cargar la cruz, los golpes, también la parte mental juega mucho un papel, ya que es realmente meterse dentro del papel, saber lo que estás representando y tener esa responsabilidad y tener esa conciencia de que lo vas a hacer y que pues realmente muchas personas te van a ver y tienes que hacerlo de la manera más respetuosa posible y de la manera más correcta. El año pasado asistieron casi 150 personas. Los vecinos del barrio del Zapote esperan que este 2024 la cifra se supere. En el barrio del Zapote los esperamos el domingo, próximo domingo a las 11 de la mañana, el jueves santo a las 5 de la tarde con el lavatorio de pies y la representación de la última cena y aprehensión de Jesús y el viernes pasión y muerte de Jesús a partir de las 11 de la mañana aquí en el atrio del barrio del Zapote. ¿Cómo decimos muchachos? ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Barrio del Zapote! ¡Bravo! Yo soy Ana Gaitán y estás en Expresa Tu Voz.